Una forma de saber si el generador de chispa de una cocina genera chispa es con una lámpara tipo CFL o con una lámpara de neón, también nos sirve el mismo método. Aquí tengo las dos, cuando utilicéis una no utilicéis la otra. Y ya veis que produce destelleo, por lo tanto la chispa está saliendo correctamente.